Pues hola a todos y bienvenidos a Usitility, hoy vamos a ver como descargar e instalar el programa WinZip, el compresor-descompresor de archivos WinZip en nuestro PC Windows de manera rápida y sencilla, lo estáis viendo en pantalla, así que como siempre sin más dilación, ¡vamos a ello! Usitility, tu web de descargas Pues nada gente, lo primero como siempre es abrir nuestro navegador favorito, en nuestro caso Google Chrome, ahí lo tenemos abierto Ir a la siguiente URL, vale, os lo amplio aquí, aquí la tenéis en pantalla Vale, vosotros no tenéis que teclear nada, sencillamente id a la descripción del vídeo o al primer comentario pineado Y pincháis en esta URL, vale, donde tenéis una breve descripción del software y donde tenéis el botón de descarga, además de unos pantallazos Y para descargarlo es tan sencillo como pinchar este botón gordote de descargar, vale, vamos a darle descargar Se nos va a una página en la que tenemos que esperar unos segundos a que descargue y ya está, como veis nada, son 3 segundos, hay que esperar 2 segundos Y ahí está descargándose el fichero, vale, aquí lo tenemos, ahí estamos Podríamos hacer clic directamente sobre ese fichero, pero vamos a ir a nuestra carpeta de descargas Y aquí lo tenemos, el ejecutable, voy a hacer doble clic Y ahí está la instalación, ¿quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo? Le decimos que sí, ahí estamos, déjame que minimice por aquí Bienvenido a WinTip, la forma más fácil de comprimir y proteger y compartir sus archivos Siguiente, contrato de licencia, vale, venga, like, like en el vídeo para aquellos que no lean la declaración de privacidad, condición de uso Y hagan siguiente, vale, aquí podéis leer el contrato de licencia, las condiciones de uso, la declaración de privacidad Siguiente, instalando, venga, esto no tarda nada Se instala súper rápido, descargando Ficheros adicionales, está descargando ahora mismo Y está realizando la instalación, ya nos ha creado aquí el icono en el escritorio de WinTip Perfecto, gracias por instalar WinTip, la forma fácil de comprimir, proteger y compartir sus archivos Ahí nos lleva la página oficial de WinTip, enhorabuena, minimizamos, gracias Y bueno, pues como sabéis, WinTip es de pago y entonces nos da un periodo de evaluación de 21 días, vale, para poder probarlo A ver que lo subraye bien, 21 días para poder evaluarlo Así que vamos a usar la versión de evaluación Luego ya si queréis comprarlo, pues podréis comprarlo, vale Pero de momento usamos la versión de evaluación Y bueno, pues aquí nos viene el wizard de bienvenida Vale, que hay de nuevo, vale, vale, vale Sencillamente ha usado cero veces Ahí mira pone, ha usado cero veces WinTip Le quedan 21 días de evaluación Entonces aquí tendríamos lo que viene siendo la interfaz de WinTip Y bueno, pues vámonos aquí a nuestra carpeta de descargas Tenemos algún comprimido, vale, no tenemos ningún comprimido Dejadme que descargue algún comprimido Bueno, ya aquí tenemos el fichero zip que hemos descargado Como vemos ya viene asociado con el icono de WinTip Y una cosa curiosa, si os fijáis Ahora si ponemos por encima el cursor Ahí lo tenemos, archivos, carpetas en el zip 106 Y nos viene a indicar las carpetas y los ficheros que hay dentro del comprimido Lo cual está muy bien para tener una vista previa Para no llevarnos sorpresa Y si damos al botón derecho Como vemos tenemos aquí en el menú contextual Aquí lo estamos viendo, vale Que tenemos la opción de WinTip Y podemos descomprimir aquí Descomprimir la carpeta Crear carpeta de WinTip Etc, 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 vale Como vemos ya, nosotros también tenemos instalado el 7-Zip Y no hay problema por tener ambos compresores y descomprimidos Compresores instalados Vamos a descomprimir la carpeta aquí Remax Trial Es la versión de Pro del 3 Studio Max Y ahí lo tenemos Perfectamente descomprimido, vale Entonces, ahí está Y si quisimos comprimir, por ejemplo Vamos a comprimir esta carpeta del emule Le damos botón derecho WinTip Podríamos hacerlo aquí, vale Crear un fichero comprimido Dividido, pero no lo queremos dividido Añadir, mover al fichero comprimido Por ejemplo, añadir a emule zip Sería una buena opción Eso es una opción Vamos a darle Y ahí está, creándolo, vale Cuando los guarde Perfecto, aceptar Vamos a aceptar Y ya tenemos el fichero ahí comprimido Otra opción es dar al botón derecho Y compartir WinTip Express Con esto lo comprimiríamos Ahí no, archivo zip Vamos a ponerle emule 2 Que ya existe uno Tenemos la opción de cifrarlo Vale, si quisimos poner un cifrado Nosotros no lo vamos a cifrar Y bueno, tenemos aquí distintas opciones Si tuviésemos Fuesen imágenes Podríamos redimensionarlas Si fuesen imágenes O sea, si fuesen archivos Documentos y imágenes también y demás Pues todos los datos personales Que suelen venir con esos ficheros Los elimina Podríamos convertir fotos Vale A BMP, a GIF, a JPEG Lo que queramos Convertir a PDF los documentos Los PPT Los PowerPoint Los JPEG Podríamos convertirlos a PDF Tenemos varios PDF Podríamos unirlos Y por una marca de agua Vale Por ejemplo, aquí Vamos a poner Usability La ubicación de la marca de agua Abajo a la izquierda A la derecha Donde quisiésemos en el centro Y nos lo agregaría en los ficheros Que aquí aparecen Vale BMP, GIF, JPEG PDF, PNG, etcétera Lo cual está muy bien Porque nos ahorra un paso A la hora de crear el comprimido Y luego la opción de compartir Podemos hacerlo en correo electrónico En la nube En medios sociales Portapapeles, etcétera No voy a continuar con esto Sencillamente era Para que lo viésemos Las opciones que tenemos Y como vemos Con el menú contextual Aquí de Winzip Básicamente Es bastante probable Que lo que viene siendo La interfaz del software El Winzip en sí No lo utilicemos No nos haga falta Depende también el uso Que vayamos a hacer Del Winzip Y de los ficheros comprimidos Si vamos a hacer un uso avanzado Tal vez Queremos utilizar La interfaz ¿Vale? Del Winzip Si no con el menú contextual Que aparece dándole al botón derecho Podemos utilizarlo perfectamente Así que nada gente Espero que os haya gustado Cualquier comentario Duda o sugerencia Ya sabéis Abajo en la cajita de comentarios Like aos si os ha gustado Suscribíos Y nos vemos en siguientes vídeos ¡Chao! ¡Chao!